Hola amigos, nuevamente dándoles lata, espero que continuen conmigo en este relato, sigamos adelante, quedé maravillado con el carnaval, con el baile, con la premiación, empezaba a vivir más a fondo las costumbres, los juegos y festejos de mi vecindad, fui viendo crecer a mis hermanos, a mis amigos que aún conservaba, recordaba con cariño y afecto a aquellos amigos y amigas que un día partieron, con la esperanza de volverlos a ver algún día, como pasa el tiempo, verdad de Dios que si, ahora soy un jovenazo de 14 años, llegó la semana santa, el jueves 23 de marzo de 1978, vi salir a mi madre con la bebé en brazos, con mis hermanitos los cuates y Miguel, acompañada de mi tía Juanita y alguna de sus hijas, las más chicas, caminaron a visitar las siete casas, visitar las siete casas es un decir, pues solo visitan la iglesia de Santa Teresa, la de San Francisco de Asís y la de la Cruz que está en la avenida del taller y clavijeros, mi hermana Leticia se queda en el cuarto con mis otros hermanos, yo me escapo al parque con mis amigos, a la vista alegre, ah, pero primero entramos a la iglesia de San Francisco de Asís, el viernes 24 de marzo, viernes santo, entró mi tío polo, algo tomado a mi cuartito, todos lo vimos con cierto temor, pues cada que anda borracho es un verdadero problema, tomen, aquí les dejo esto, para que coman, aventó a la pequeña mesa un trozo mediano de longaniza y sin más que decir salió del cuarto, dejando su inseparable olor a alcohol, al ver la longaniza me alegré, pues mi madre solo nos daría de comer arroz, que rico, ahora si tenemos con que acompañar nuestro arrocito, con un sabroso pedazo de longaniza, dije a mi madre con la boca hecha agua, estas loco, solo comeremos arroz, la longaniza la guardare para mañana, contesto mi madre algo molesta, porque es un buen pedazo, alcanza para todos, les dije abriendo mis brazos, acuérdate que es viernes santo, es vigilia, es pecado comer carne, así que solo comerás arrocito, la miré sorprendido y reproché, no mamá, los señores grandes cuando hacen sus cazuelas de comida dicen que para los pobres no hay vigilia, volteo a verme, con los ojos abiertos y contesto molesta, ah si, pues vete a tragar con ellos, aquí respetas mis creencias y si quieres pecar, pues peca, pero no aquí, casi derrotado volvió a preguntar, a ver, cual es el motivo o la razón por la que no se puede comer carne en este día, a ver, dímelo, volvió a mirarme, con su cara de duda, no, no sé, solo sé que es pecado y se acabó, salió al lavadero, dejándome con la vista fija en el gran trozo de longaniza, es más fuerte su fe a sus creencias que darme un taco de longaniza, ni modo, ella manda, el día siguiente sábado ya se escuchaba el alboroto, me imaginé a la mayoría de grandes y chicos bañándose, por ser sábado de gloria, Mariano, Mariano, me gritaron de afuera, conocí al instante la voz, es mi prima Patty, inocentemente salgo, ven manito, acércate, te voy a contar algo, al salir no había nadie, ¿dónde estás para ti?, acá atrás de tu casa, di la vuelta para verla y al instante recibí varias descargas de agua, feliz sábado de gloria, quedé totalmente mojado, entré a mi cuartito por una cubeta dispuesto a tomar venganza, ¿ya vas a desperdiciar el agua tú también cabrón?, le hito a mi madre, sin hacerle caso salí con mi cubeta a la mitad, en el patio del conjunto de cuartos número 9 ya está la fiesta en su apogeo, me uní a ellos, la guerra es todos contra todos, agarramos agua de cualquier tinaco, aunque las señoras nos gritan peladeces, en el fondo nos dejan divertir, allá viene el rabo, vamos sobre de él, corrimos con cubeta en mano hacia Raúl, cálmense, cálmense, si me mojan les rompo su madre, Raúl no era muy adepto, no es muy adepto a mojarse en estos días, nadie le hizo caso y lanzamos el agua sobre de él, dejándolo todo empapado, se los albertí cabrones, corrió tras de nosotros tratando de pescarnos, al ver que era casi imposible optó por unirse a nosotros, vamos al segundo patio, síganme, gritó ya más calmado, todos corrimos tras de él, en el segundo patio también estaba el ambiente, buscamos a Mario el oso, pero su madre no lo dejó salir, vimos que los más grandes corrieron en dirección al zaguán, nosotros los seguimos, pasamos a llenar las cubetas en los tambos de los baños, a la calle, a la calle, gritó uno de tantos, y salimos del zaguán, aventamos el agua a los carros, al del trolebus, mojamos al del trolebus, gritó otro enardecido, no seas wey, como lo vamos a mojar, para eso se tiene que bajar del trolebus, al escuchar esto, corrí atrás del trolebus, jalé los cordones con fuerza, y los enredé en la base redonda de estos, al caminar el trole, se zafaron las antenas, y el pobre chofer tuvo que bajar, sobre él, al escuchar la orden, todos lanzamos el agua al pobre hombre, y corrimos, solo escuchamos, las mentadas de madre, salir de su boca, yo me arrepentí después, Raúl, Gonzalo y yo, corrimos por sur 77, no paramos hasta llegar a la salida trasera de la vecindad, también se están mojando, vi salir a Orón, el feo, con una cubeta con agua, buscando a quien no estuviera mojado, después salió Alejandro, el cano, con otra cubeta, y totalmente mojado, desafortunadamente no tardó en salir mi estimado May, y sin decir agua va, lo bañaron, como a las 6 de la tarde, ya era difícil conseguir agua, por lo que un curioso, se le ocurrió coger lodo con las manos, y lo aventó al más cerca que tenía, no hubiera hecho esto, porque enseguida, todos lo imitamos, y lanzamos el lodo sin respetar a nadie, la batalla fue feroz, y en menos de media hora, todos estábamos bañados en lodo, de pies a cabeza, hasta llegar al punto de no reconocernos, cuando la tempestad pasó, y regresó la calma, salimos a sentarnos en la banqueta de Oriente 82, no paramos de reír, al vernos unos a otros, mire a la esquina del sur 75, nos observaba con curiosidad, un chavo bajito, muy moreno, ya lo había visto antes, nos ayudó a empujar, el carrito de Don Toño, y los coches del taller de hojaletería, en aquellos días del ayer, de mil travesuras, vive en el castillo, donde vive mi novia, miren chavos, ese güey se está burlando de nosotros, gritó, el piegra, agárralo maguey, vamos a bautizarlo, Miguel no lo dudó, y agarró al chavo, con el abrazo del oso, otros, lo tomó del pie, y lo metimos a la vecindad, en el charco más grande, lo metieron, todos lo empezaron a bombardear con el lodo, hasta dejarlo, completamente sucio, yo me hice a un lado, hijos de su pinche madre, gritó, mientras se levantaba del charco, y empezó a tirar patadas, cálmate carnal, cálmate, ya pasó, lo abracé, y traté de calmarlo, pues sabía, que cualquiera de mis valedores, lo hubiera ganado, en un encuentro, Martín, ¿cómo te llamas?, pregunté, Martín, mi nombre es Martín, Raúl, le preguntó, ¿tienes apodo Martín?, Martín contestó, mirándonos a todos, aún descontrolado, no, pero me gustaría que me dijeran el Púas, todos contestamos al unísono, ¿el Púas?, si, como el Púas Olivares, ese gran boxeador, jajajajajaja, todos reímos, está el negro, wey, dijo Raúl, el negro, fue el apodo para Martín, ahora sería nuestro nuevo amigo, Martín, el negro, yo perdí la cubeta de mi madre, sabía, que no me escaparía, de una buena regañada, además, de reponerla, que bellos momentos disfrutamos, lástima, de los que tienen padres estrictos, y no los dejan salir a gozar, de esos momentos inolvidables, de mi linda vecindad, en mi 135, no olviden suscribirse, comentar, y compartir, este video, regálenme un like, para que más chavacanos lo vean, y activen la campanita, de notificaciones, si les ha gustado mi contenido, los invito, a que vean, mis anteriores videos, los quiero mucho, nos vemos, en el prof.